Mi nombre es José Rodríguez, presidente del Club Deportivo Vendarría. Contento porque logramos algo que veníamos consiguiendo hace mucho tiempo. Que logró con el esfuerzo de muchas personas detrás, que están detrás de nosotros. No solamente de dirigentes, hay personas involucradas, con trámites de papeleo, de todo. Y estamos contentos y felices.